Hola, buen día, chicos. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente después de unas descansadas vacaciones, donde espero que hayas disfrutado mucho con tu familia. Te platico que para este quinto bimestre vamos a estar trabajando con una aplicación para crear cómics. Para poder usar la herramienta de Pixton, vas a necesitar un usuario y una contraseña. En la sección de recursos te digo cómo es que se compone tu usuario. Tu usuario va a tener la palabra student y después los 6 números de tu usuario de EduTyping. La contraseña para todos es ITJQRO2020. Para estos ejercicios no necesitas mandarme evidencia por correo, ya que yo voy a estar consultando tu progreso directamente en la plataforma de Pixton con mi sesión de maestro. Para entrar a Pixton, aquí está también el enlace de entrar a Pixton. Cuando des clic en ese enlace, te va a mandar a esta página donde tienes que colocar tu nombre de usuario y tu contraseña. Después le damos en iniciar sesión. Cuando inicia sesión, te va a aparecer una actividad que ya está asignada. Este cómic se llama Mi Historia Favorita. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? La intención o el objetivo de la actividad es que explores la herramienta. Para ello solamente te voy a pedir realizar 3 viñetas donde contarás una historia, tu historia favorita, que puede ser una historia que te haya pasado a ti, que sea, que ya sea creada. A lo mejor tú quieres crear una parte de la historia de Caperucita Roja o de alguno de tus libros favoritos. Los personajes no necesariamente deben ser iguales. Tú puedes hacer adaptaciones, puedes reinventar en esta historia, pero se trata de explorar la herramienta. Ya que estás aquí, dice cómic Mi Historia Favorita, le voy a dar clic en abrir. Para contextualizar un poquito con los elementos del cómic, aunque seguramente tú ya lo has visto con Miss Yadira o el año pasado tal vez con Miss Ema o con otra Miss de español, vamos a recordar un poquito de los elementos del cómic. En este video aparecen los elementos del cómic. Dice que... ... 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 avanzado para que me muestre todas las herramientas y aquí si te sale un anuncio como el mío que me dice que no está activo Flash Player, le damos clic y te va a salir este recuadro donde le damos permitir para que ya se pueda usar. Vamos a ver algunas de las herramientas que hay en Big Stone, pero tú puedes explorarlas todas y puedes añadir todas las herramientas que tú encuentres funcionales. Bueno, mientras carga el cómic, nada más me voy a la página principal de de cuarto para recordarte que sigas trabajando con tus lecciones de EduTyping. Recuerda que sigue contando y es muy importante realizar tus lecciones de EduTyping ya que el siguiente ciclo escolar, como tú ya sabes, quinto grado utiliza o trabaja en el salón de clases ya con Chromebooks. Sí hace una parte escrita con con pluma, pero la mayoría ya es tecleando, entonces debes de tener ya las habilidades de tipeo para que puedas trabajar más rápido las actividades de tu salón. Entonces entra EduTyping y continúa con tu con tu progreso. Trata de no ir saltando lecciones. Si tú tienes huecos de lecciones hay que irlos llenando para que al final pues tengas todo todo completo, todas tus lecciones completas. Y recuerda que lo importante no es hacer los ejercicios o que yo vea que estás haciendo los ejercicios, sino que tú en tu casa te pongas a hacerlos con los dedos que corresponde. Si tú haces los ejercicios únicamente con dos dedos o con una mano o la mano derecha, le ayuda a teclear a la izquierda, lo que va a pasar es que no vas a tener las habilidades de tipeo correcto. Aunque tú sientas que ahora escribes más rápido con dos dedos o con una sola mano, verás que después cuando tus dedos estén bien educados y puedas escribir con todos de forma adecuada, avanzas mucho más rápido con diez dedos que solamente utilizando dos dedos. Me voy a pasar a Pixton y ya está aquí mi herramienta. Me sale este, le voy a dar aquí mi historia favorita. Aquí los íconos, si te das cuenta, si tú pasas encima te dice para qué sirve cada una de las herramientas. Aquí, por ejemplo, me dice añadir personaje, añadir globo, añadir accesorio, añadir fondo o añadir una imagen. Si yo le doy en añadir una imagen, quiere que subamos imágenes desde internet, no lo vamos a usar. Ahora, vamos a usar las las imágenes que ya están aquí, le voy a dar añadir fondo y mi historia, yo la voy a hacer pues un poco de aviones. A ver, voy a elegir este y le voy a dar aquí añadir globo. Si tú te das cuenta, una vez que añado el globo, ya me sale directamente para que escriba. Había una vez en un viaje y puedes mover también estas. Este es el este lo voy a usar como cuadro de narración. Había una vez en un viaje vamos a poner suspensivas en un viaje al espacio. Yo voy a poner aquí también se puede grabar sonido si tú quieres, pero yo ahora no lo voy a hacer. Ya está. Le doy click para que se quiten las le doy click aquí en la en la viñeta. Acuérdate que esta es la viñeta y esta ahora es el cuadro de narración. Ahora voy a poner un personaje. Le doy click en personaje y hay opciones muy buenas para edición de personajes. Ahorita lo vas a poder ver. en mi computadora tarda un poquito porque además de estar usando la herramienta que tiene mucho contenido gráfico también estoy grabando la pantalla. Por eso tarda un poquito más. En la tuya no debes de tener mayor problema. Aquí le doy añadir personaje. Me sale variedad de personajes. Dice soldado te dan te dan los nombres. Yo voy a poner aquí astronauta. A ver si me sale. Aquí puedes buscar en este cuadrito de búsqueda astronauta y si me salió uno. Voy a poner este astronauta le doy click por acá afuera ya tarda un poquito mi astronauta. Esta de aquí no quiero que le salga el triangulito quiero que sea un solo rectángulo por eso solo le pongo esto. Ahí está. Ahora sí quiero una burbuja de diálogo. Bueno, le voy a dar click en el personaje primero para que vean las herramientas de edición de personajes. Aquí dice editar expresión. Si yo le doy editar expresión voy a ver que me deja le doy click aquí y me da además de la de la expresión también me da una pose. A lo mejor yo quiero que tenga esta pose. Yo quiero esta y yo quiero que esté aquí o que esté que esté huyendo de la nave espacial. Le voy a poner este pose que dice corriendo. Ahí está. si te diste cuenta también puedo mover las manos que la pose diferente. Le doy click aquí la voy a avanzar la puedes hacer un poco más chiquita bueno ahí es para giro pero si la quiero hacer un poquito más chiquita la puedo hacer de los puntos cuadrados. Los puntos redondos son para girar y los puntos cuadrados son para cambiar el tamaño. Si yo quiero también en editar apariencia esta si le quiero cambiar la ropa yo le quiero poner bueno aunque era un astronauta ahora quiero que tenga este uniforme de minero ya le doy click aquí puedes guardar si vas a volver a usarlos dentro de la tira le das click en la palomita le voy a poner minera que tiene un traje de minero le doy click aquí en guardar y si tú también quieres editar las proporciones de tu personaje le doy click aquí ya te dice si quieres que esté más grande acá para cambiar el tamaño esto no hace más que cuando está la otra herramienta con los puntitos cuadrados es lo mismo que hacerlo con esta de editar proporciones ahora sí cuando ya está lista voy a dar click acá afuera si yo quiero un accesorio en accesorios vienen como diferentes cositas a lo mejor yo quiero que haya un árbol aquí también voy a editar las proporciones y aquí lo quiero le doy click afuera en la pantalla y voy a elegir ahora sí un globito para mi personaje lo puedo mover le doy click y si lo puedo mover cuando está con la línea azul alrededor es cuando yo lo puedo mover lo voy a arrastrar hasta acá que no me deja es que moví el otro moví este globo que este no lo quiero mover este si va arriba este es el que si quiero mover no puede ser ya ya están llegando bueno tú lo puedes mover y aquí tiene la flechita para que le coloques donde tiene que ser solo que ahora el mío va un poco lento ahí está y regreso este cuadro aquí también tienes diferentes tipos de fuente para tus cuadritos de diálogo o tus cuadros de narración yo lo quiero aquí arriba me lo vuelve a poner abajo ahí si yo quiero añadir una nueva viñeta que en este caso van a ser tres voy a darle clic en añadir una nueva viñeta ya está y por default te pone la escena anterior pero tú puedes cambiar el fondo yo voy a cambiar el fondo de esta escena le doy ahora quiero a del espacio si tú te diste cuenta tenía tres puntitos donde yo pude ver cuál cuál elegir aquí está y aquí y aquí hasta me cambia ya la pose yo puedo decidir si quiero seguir con este personaje si le das en el demás se cambia la pantalla completa yo lo quiero en la pantalla chiquita pero también puedes elegir poner otro personaje ahora está seleccionado ese personaje aquí también te dice alejar o acercar estas son otras herramientas aquí si le doy acercar me la pone aquí enfrente pero mejor le voy a dar alejar aquí es donde también te digo que voy a quitar este personaje se puede quitar le das clic y aquí está la papelera para quitarla yo quiero aquí voy a eliminar también este otro y voy a poner otro personaje aquí le doy añadir y aquí puedes buscar también por palabra clave yo ahora sin querer puse este no lo quería poner pero es porque mi computadora va muy lenta entonces le doy aquí nuevo personaje quiero quiero este señor pero acuérdate que depende de lo que estés buscando puedes buscar aquí una palabra clave le doy aquí nombre listo ya tiene su cuadro de diálogo y le puedo poner aquí mientras en el laboratorio y seguir haciendo yo la pedí de tres viñetas entonces voy a añadir una nueva escena el abuelo abuelito guardar voy a añadir una nueva escena acuérdate que me pone la escena anterior entonces si yo quiero cambiarla le doy aquí tres puntitos porque quiero algo sobre el espacio y voy a poner ahora esta una vez que ya tengas tus tres viñetas si no quieres seguir añadiendo más viñetas o seguir trabajando con esta historia le vas a dar en el botón de guardar y enviar y así va a llegar directamente a mi plataforma de profesor donde yo ya voy a poder revisar tu progreso y tu historia bueno esto mi historia favorita y ya te da la pestañita de confirmación enviar ahora ya está listo no hay ningún botón de guardar ni de nada si tú intentas descargarla no te va a dejar entonces no lo intentes yo la recupero no te va a dejar descargarla pero ya vas a tener tu historia ok una vez que hayas terminado tu historia y que ya le hayas dado enviar nos vamos al botón de cerrar sesión bueno ha sido un gusto estar con ustedes esta semana espero que esta actividad les guste les sea entretenida que realmente puedan usar la aplicación como se debe que exploren todos los recursos y acuérdate que las aplicaciones que usamos en innovación no solamente nos sirven para innovación también las puedes usar en algún otro momento para presentar alguna otra actividad que te pidan muchas gracias ha sido todo gracias a quienes han estado trabajando en las actividades felicidades a los que si han dado continuidad a su progreso de typing recuerda darle por lo menos 15 minutos de tiempo a tu typing para que puedas estar al corriente